Yo sé lo que te escondes, lo que no quieres ver Es lo que te incomoda, hay clases de tener Y nadie dice nada, aquí no pasa nada La hija que no aceptas, la madre que violentas Las cosas que no cuentas, te crees que son secretas Pues nadie dice nada, aquí nunca pasa nada Y te lo voy a decir, directo y sin miedo en tu cara Y aunque te duela admitir, también quieres dejar esa carga Rompe, 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 rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y se acude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y se acude Todo lo que te dijeron, te mintieron La balda es a la calle, no pa' dejarla guardada Y si digo que no es que no No necesito que alguien sea mi dueño Porque mi amor, yo sé ganarme lo que quiero, lo que prefiero Es imposible que me puedan callar Y que estén dando años de mi libertad Yo soy así, me quiero libre y loca Y no me vuelvo a callar la boca Rompe, 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 rompe el silencio